15 plantas en peligro de extinción en Colombia Colombia es un país ubicado en la región noroccidental de América del Sur, con una superficie de 1.141.748 kilómetros. En su territorio existen más de 27.000 especies de plantas. 796 se encuentran categorizadas en alguna categoría de amenaza como consecuencia de la extracción ilegal de madera, la deforestación excesiva y el cambio climático. Las plantas de Colombia como las de todo el mundo no solo sirven de alimento o como materias primas, sino que son ecosistemas en sí mismas importantes de conservar para evitar la alteración del propio ecosistema que son y del ecosistema que habita. Cariniana piriformis El abarco, también conocido como pepinillo, es un árbol de la familia lecitidaceae que crece en el valle del río Sinón, en el norte del Chocó y en la región de Catatumbo. La gran resistencia de su madera hace que ésta sea utilizada en el sector artesanal y en el de la construcción. Se encuentra a nivel nacional en peligro crítico, ya que su sobreexplotación deforestación y la destinación de tierras para agricultura y ganadería excesivas ha hecho que su población se haya reducido en los últimos 100 años en más del 80%. Catleya cuadricolor La orquídea azucena es un tipo de orquídea que se encuentra en la cuenca alta del río Cauca y en los departamentos de Rizaralda, Quindio y Valle del Cauca. Hasta el año 1940, esta planta colombiana aún era abundante. Sin embargo, la recolección excesiva que se lleva desarrollando de hace más de 100 años y la reducción de su hábitat debido a la deforestación ha tenido un fuerte impacto negativo en el número de sus poblaciones. A nivel nacional se encuentra en peligro de extinción. Bromelias ambigua La bilbergia ambigua es una especie endémica del norte en la cordillera central de Colombia. Se encuentra solo en la localidad de Providencia perteneciente al departamento de Antioquía. Fue registrada en un bosque húmedo tropical, el cual ha sufrido diferentes amenazas, como el establecimiento de cultivos ilegales o la extracción de oro. Tiene una presencia en el territorio menor a los 100 kilómetros cuadrados. Su estado de amenaza en categoría nacional es de peligro. Bromelia nidus puelae Esta bromelia es endémica del valle en medio del río Magdalena. Encontrando en formaciones de bosque seco tropical, existen registros históricos que prueban que esta especie fue cultivada a pequeña escala, pero es posible que actualmente esté prácticamente extinta, ya que es susceptible a las alteraciones que pueden sufrir su hábitat. El estado en el que se encuentra en categoría nacional es de peligro crítico de extinción. Cedro La cedrela o dorate es un árbol de la familia de las miliáceas distribuido por la zona intertropical americana. En el país colombiano fue registrado en todos los departamentos, excepto en el de Guayania, norte de Santander, Baupés y Bichada. Su madera es usada para la fabricación de instrumentos musicales, objetos artesanales, puertas muebles, entre otros. Aproximadamente el 60 por ciento de sus poblaciones se encuentran en regiones de explotación intensiva, siendo por esto categorizada a nivel nacional como en peligro de extinción. El coquito esbelto es una especie de palmera que se encuentra en un área aledaña de Colombia y es muy apreciada como planta ornamental. El hecho de que se encuentra en peligro crítico de extinción se debe a que la zona de bosque húmedo tropical en la que se encuentra, sobre todo el pie de monte de la serranía de Darien, ha sido deforestado para la realización de actividades agropecuarias. Es una de las plantas nativas de Colombia y el área natural que ocupa es un área inferior a los 500 kilómetros cuadrados, por lo que es categorizada en peligro de extinción. Se localiza exclusivamente en la zona occidental de la cordillera oriental. En el departamento de Cundinamarca, entre 1700 a 2300 metros sobre el nivel del mar. Especie de orquídea terrestre de flores grandes, de vivos colores y formas llamativas, conocidas como cuna de Venus. Es una planta categorizada en peligro. Adicionalmente, se localiza cerca de Bogotá, lo que facilita su recolección y extracción como ornamento. El Chanul es un árbol que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción, debido a la calidad de su madera, que es usada para construcciones navales, escaleras, muebles, pisos y vigas. Esta es una de las plantas nativas de Colombia, que crece sobre las colinas en los bosques húmedos tropicales. A alturas no superiores de los 800 metros de altitud, las zonas en las que ha sido encontrado presentan una gran explotación de maderera. Catleya trianay Orquídea originaria de Colombia, siendo a su vez la flor emblemática del país, se distribuye en la ecoregión del Alto Magdalena, en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima. Desde hace más de 50 años, ha sido recolectada de manera abusiva. Esta actividad, sumada a la deforestación de las zonas a las que pertenece, ha hecho desaparecer alguna de sus poblaciones, haciendo que se encuentre en peligro de extinción. Iriantera Megistocal El Molinillo Es una especie de tipo arborio de la familia de las Miristaxeai, ubicado en la cordillera central colombiana entre los ríos Claro y Samaná Norte, en la ladera del Valle Magdalena. Es un árbol que se adapta a condiciones de bosque húmedo tropical a niveles altitudinales entre 400 y 900 metros sobre el nivel del mar. La madera de esta especie se emplea para la fabricación de palos para utensilios de limpieza, lo que afecta su supervivencia. La especie se considera en peligro. Magnolea poliipsofila Magnolea poliipsofila hace que esta especie esté siendo explotada de forma excesiva, encontrándose actualmente en la categoría de peligro crítico de extinción. Aiphanes Graminifolia Es un género de plantas de la familia de las palmeras, que cuenta con unas 34 especies. La Aiphanes Graminifolia, minifolia o comúnmente llamada Mararay Macanillo. Solo es conocida en la vertiente occidental de la cordillera oriental del departamento de Santander. Crece exactamente en el interior de bosque húmedo premontano. Se categoriza a nivel nacional como peligro crítico de extinción. Orquídea de uso ornamental que solo se conoce en la localidad del norte de la cordillera occidental colombiana a una altitud entre los 1.800 y 2.200 metros de altitud, su hábitat está siendo fuertemente destruido debido a la deforestación, situándose esta en peligro crítico de extinción. Las plantas son semitterrestres o epífitas, medianas o pequeñas en tamaño, carentes de pseudobulvos con un pequeño tallo y una sola hoja. La inflorescencia de una o varias flores simultáneas o sucesivas. Flores desde pequeñas hasta grandes, con frecuencia muy vistosa. Restrepia aspasincensis. Especie de orquídea que se encuentra habitando en elevaciones entre los 1.500 a los 2.300 metros en la cordillera oriental, en la región del municipio de Aspasica. Es usado como planta ornamental, a pesar de su pequeño tamaño. La deforestación es la actividad principal que amenaza esta especie, destruyendo su hábitat, por lo que se encuentra categorizada en peligro crítico de extinción. Restrepia pandurá. Especie epífita que se ubica en la cordillera oriental, en bosques de tipo húmedo y nublados. Su hábitat ha sufrido una gran reducción, siendo esta de 100 km2, y se categoriza en peligro crítico de extinción. El uso que tiene es de tipo ornamental. Es una planta diminuta de tamaño, con ramicaos delgados y erectos, que florece en la primavera y el verano, en una delgada inflorescencia de 4 a 9 cm de largo, en la parte posterior de la hoja, con una flor única de 2 cm de largo, que surge sucesivamente en la inflorescencia tubular delgada con brácteas. ¡Gracias!